venga morros aquí me acaban de invitar a unas salas internas del cdm vamos a ver vamos vamos a ver qué tal pone esto vamos a ver vamos a ponernos chingón vamos a ver eclipse henry buxter de ti que voley ese ceus lo vamos a tener que sacar mayito e mre nab mero mayo y ari regio brya reina rockster reo lalo cali aquí no anal ya manu jao bueno vamos a ver qué tal este qué tal se pone esto el dante que transcedente cómo estás vamos a ver vamos a ver qué tal se pone esto morros el dante si dale ya dale papi dale papi inicia lo dijeron ahí son dos salas vamos a ver qué tal traen los de a ver a ver va a ver qué traen los del este cdm oficial morros el cártel del mayo oficial con el mero 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 mayito venga vamos a ver qué tal vamos a ver qué traen estos morros y vamos a conocer a las niñas del cdm vamos a ver qué traen estas niñas no sé por qué tal vez no la inicia no sé qué están esperando no sé pero venga no sé quiénes esperan regio busco dúo que pase para cuando esté triste dicen estos morros pues no sé qué están esperando no sé qué están esperando entonces venga venga papi a quién esperas no sé qué está esperando ese fabián no sé qué está esperando ese fabián pero bueno vamos a darle este a ver qué tal qué tal está el clan a ver qué trae que traen los del cdm soy el único jaja el dante no te preocupes dante tú aquí quédate papi wey zeus deja reinicio youtube que me carga tu directo por mi internet más ahorita vuelvo va papi va por qué no empieza fabián de una dale papi ya inició no no todo bien venga no 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 yo paso para qué y esto es morros hay gente que no es venga venga morros a ver vamos a ver next dice iniciando la caguen y en is de él me llegó inicia venga morro venga morros reina ya inicia verga ese fabián está más dormido que yo ese ese fabián está más dormido que yo pero bueno venga no sé qué chingados tengo en la garganta desde ese rato pero bueno morros el eclipse reina se usa este seguro tenemos que que decir que cambie de nombre por favor mirna el mayo y tomé nada más ari ari bailando ari bailando que hubo regio bryan bélico aquí no aquí no si era aquí no aquí mío a ver ari regio bryan bélico aquilino el dante reo lalo bóxter cali duque analia jau manu jenis henry y kirby a ver henry el henry con todo eh a brasilia papá el mayito y cayó lejos eh cayó lejos lejos donde está también a brasilia cerca de a ver reina cayó junto con el mayito papá reina cayó junto con el mayito vamos a ver qué va a ser el mayo dos y cinco a tres adiós se llamaba se llamaba jenis se lo bajó y adiós a su casa para lobby esperanos allá reina ah no reina también está acá no reina dónde está reina ahí está reina está esperando el mayo eh lo va a cazar lo va a encontrar ahí está te mi hija ahí está te ya regreso ya 20 20 dante el duque se llevó al ceus el duque se llevó a ceus al duque le tenemos que dar unos diamantes mayo porque el ceo no tiene que portar ese nombre el mayito dice no cual no caigo no caigo en los enredos de reina no caigo en los enredos de reina mejor me voy para otro lado y espero a que salga y reina ya mejor se fue a lutear eclipse dónde estás dónde estás aquí está en brasilia este morro eh el nap ari 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 está en brasilia también ari también está en brasilia en la parte de abajo pero está aquí brian aquilino reo en brasilia también eh lalo dónde está el lalo rockster cale duque duque aquí está eh aja jaur se acaba de llevar a uno el jaur a bélico eh el jaur se acaba de llevar a bélico pero aquí tenemos encontrón duque dónde vas duque ajaja se alcanzó a pelar eh el duque se alcanzó a pelar qué va a hacer el duque otra parecita ajala ajala qué bonito al mano eh al mano el duque vamos a dejarle su like al duque venga morros creo que el jao jao dónde estás el mayito qué está haciendo regian brian dónde estás aquino reus lalo rockster el jao ya se llevó a otro eh lo mandó a su casa el jao analia 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 tranquila lejos sin ninguna preocupación el duque el duque aquí está aquí está el duque rockster lalo reo aquilio ryan regio mayito dónde estás mayito reina reina todavía ahí luteándose poniéndose guapetona para el enfrentamiento ahorita venga morros regio dónde estás brian dónde estás aquilio reo lalo duque aquí está todavía sigue rockster el duque está con a ver aquí estamos en central analia analia con cara de perro y bailando el baile del perro ajá qué obo papá el jao qué buena jao qué buena el jao le quiere dar chance le quiere dar chance y se lo adiós jao kirby se acaba de llevar al jao kirby se acaba de llevar al jao y ya le llegó otro ya le llegó otro ya le llegó otro ah qué bonito me lo sembró papá qué bonito me lo mandó al lobby qué bonito me lo mandó al lobby papá aquí ya le llegaron a kirby ya le llegaron vámonos 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 porque está el duque vámonos porque está el duque vámonos porque llegó el duque al carroñeo ese duque al carroñeo allá va el duque allá va el duque que va a ser el duque venga morro se lo va a llegar por el otro lado kirby kirby ya lo vio ya lo vio adiós a duque para su casa papá a dormir le le movió las ideas a ver qué tal le va al duque en la siguiente sala porque me le formateó el cerebro me le formateó el cerebro esta niña dónde está todavía tranquila sin ningún problema rockster llegó rockster llegó a la fiesta a unirse lalo dónde estás nalia dónde estás brian dónde estás regio aquí venga es el mallito es el mallito sí cómo no el mallito ese era el mallito sí conocemos el auto del mallito el sonido del mallito lo conocemos perfectamente aquí tenía el rockster también estaba y aquí está ah cabrón a poco no a ver dónde está dónde está dónde está mero mayo al alquimio ya se lo llevó al mallito eh reina tranquilo y kripse mallito mallito se acaba de llevar a uno regio brian lalo rockster analia te van a llegar analia te van a llegar no está por el otro lado rockster lalo ya se van a enfrentar estos morros ya se van a enfrentar estos morros el líder a dónde va el líder a dónde va quién se estaba dando quién se estaba dando eclipse eclipse se estaba dando eclipse se estaba dando el mallito dándose vueltas por todo brian analia analia se acaba de llevar a uno analia se acaba de llevar a uno así como la ven con esa cara de perro pero se acaba de llevar a uno dónde está regio dónde estás reina qué estás haciendo dónde estás mallito mallito no se baja del carro el mallito no se baja del carro dando vueltas por todo brasilia dando vueltas y el eclipse no nada esa es la cara esa es la cara de perro la analia esa es analia esa es analia lalo dónde está lalo también ya llegó a la fiesta lalo brian lejos regio ya llegó el mallito dándose vueltas en el corvette se acaban de llevar el eclipse analia y unas risitas una risita nada más porque está muy contenta con sus dos bajas la analia lalo dónde está lalo tranquilo lalo brian dónde estás muy lejos el mallito regio dónde está regio reina muy lejos el mallito ajá al regio me la acaban de dar y esa va a ser analia no allá se encontró otro analia ah qué bonito me lo qué bonito me lo bajó del carro al mallito qué bonito me le formateó el cerebro qué bonito adiós lalo adiós lalo el mayo se puso las pilas y adiós lalo pero la analia me le movió las ideas al mayo la analia me le movió las ideas al mallito qué te pasó papi 6 con vida nada más ya analia qué vas a hacer vas a ir por el mayo o no vas a ir por tu líder o no reina dónde estás lejos reina primero mayo qué vas a hacer papi qué vas a hacer rey qué vas a hacer mi hijo brian 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 tranquilo desde lejos dice prefiero esperarme no pasa nada analia viene con todo ajá no qué le pasó se dejó se dejó la analia luego luego se vio que se dejó por el regio luego luego se vio vamos a dejarle su like a este morro brian 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 mayito reina reina se le fue se le fue el internet reina deja de contar whatsapp deja de contar kirby aquí está kirby porque no la había visto a kirby o kirby que se bajó a tres kirby todavía está vivo viva no sé si sea hombre o mujer pero todavía está ahí de pie regio mayito qué estás haciendo papi qué estás haciendo vamos al rush mijo reinita adiós reinita mayito qué vas a hacer papi qué vas a hacer venga morro kirby kirby tranquila sin ninguna preocupación anda viendo a ver si ve a alguien brian también regio ahí mayito acá está el mayito ya me lo van a me lo van a ver al mayito me lo van a ver y va a ser kirby al mayito me lo van a ver y va a ser kirby a ver kirby qué vas a hacer ahí está el mayito papá ahí está el mayito allá va el mayito allá va el mayito kirby ya lo vio no no lo vio arriba arriba está este morro arriba está este morro el brian sí el brian el brian el brian el kevin y el brian dónde estará el kevin dónde dejaron al kevin dónde dejaron a su compañero dónde dejaron a su dúo dónde lo dejaron kirby qué estás haciendo kirby kirby tranquilo sin ninguna preocupación el mayito looteando a ver qué se encuentra reina ah cabrón reina regreso reina regreso a la fiesta a quién te vas a encontrar ahí reina reina una kill reina vamos a lootear primero antes de ella había otra cajita por aquel lado vamos a ver qué se encuentra el mayito aquí está regio aquí está sin ningún problema el brian ya va para allá y kirby 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 ni lo vio ni sus luces brian ahí está ya es cerca de reina cerca de reina el mayito dónde estás papi reina aquí está esperando esperando y el mayito ya vio uno ya vio uno ya vio uno ya vio al quién es el brian no al regio al regio dónde está kirby kirby dónde está ya los vio ya los vio al lado tiene el mayito kirby al lado tiene el mayito no dónde está dónde está sí qué está haciendo el mayito qué está haciendo el mayito regio brian el regio el brian kirby reina de una vez agarrando altura el mayito al filo al filo pero no se encuentra nadie el regio también tranquilo y el brian agarrar altura de una vez a posesionarse porque zona zona va a caer va a quedar dónde va a quedar la zona morros dónde estás reina regio regio ryan el brian ya llegó a las alturas el brian ya va a estar esperando a sus morros el brian ya va a estar aquí desde las alturas pescando papá kirby tranquila reina también el mayito ya va a zona ya va a zona y a ver que regio 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 dónde está regio está en medio de la zona el brian no no le salió al brian el brian pensando que le iba a quedar zona y no le salió vamos a ver aquí kirby kirby que vas a hacer kirby reina mayito y regio exactamente en medio regio no lo van a mover ahí por nada quién anda en carro quién anda en carro el mayito otra vez este morro ahí estaba uno ahí estaba el regio ahí estaba el regio ahí estaba el regio ahí estaba el regio qué vas a hacer qué vas a hacer ir al regio el regio ahí está volteando a ver y el mayito dice adiós 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 ah si me lo bajaron si me le bajaron vida al mayito si me le bajaron vida ajá ajá kirby reina ya le van a llegar 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 que va a ser el mayito que va a ser el mayito adiós te llamabas que le pasó al mayo que le pasó al mayo le llegó el tal bryan y me lo bajó venga kirby kirby ya ubicó a uno ya ubicó a uno kirby reina ahí está el bryan al regio se lo llevó quedan tres reina bryan y kirby reina bryan y kirby reina está abajo de kirby reina ya la vio ya la ubicó ya se asomó ya ahí kirby para abajo a ver kirby ya mandó a tres a su casa porque no puede mandar a reina de una vez porque no la puede mandar a su casa reina tranquila tranquila no pasa nada de la reina tranquila tranquila el tal bryan aquí anda a cabrón quien agarró carro kirby 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 reina por zona venga estás bryan cerca de kirby reina reina que vas a hacer kirby reina bryan reina bryan kirby tan 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 los tres tranquilos sin hacer ajá adiós bryan reina se lo acaba de llevar y ya la vio ya la vio ah no ajá ahí está uno pa uno venga kirby o reina kirby o reina quien se la va a llevar kirby o reina kirby o reina quien se la va a llevar morros kirby o reina ahí va atrás del arbolito ya se va cerrando zona morros y vamos a ver que van a hacer ya se prepara reina ya se prepara reina con la mp40 y kirby y kirby adiós se llamaba para el lobby suerte para la próxima buena morros creo que eran dos alas creo que son dos alas venga vamos a darle vamos a ver que tal vamos a aquí me preguntó hola Zeus GT que onda Zeus GT en que graba los directos o sea dispositivos o computadora el Dante me pregunta estoy en un dispositivo papi estoy en un dispositivo rey espérenme tantito vamos a ver tranquilo Dante falta una pero mayo si amor falta una ya ya estamos aquí se me subió el pin así bueno mi rey no es porque te quiera decir algo pero normalmente todos los que nos matan o algo decimos que se nos subió el pin o que nos llamaron o que nos mandaron mensajes una de esas tres cositas papi entonces no te preocupes rey no pasa nada tienes chance para la siguiente papi venga morros venga entonces pues vamos a esperar los que se salieron se salieron varios no si Kirby hasta abajo para que nadie lo vea o la vea dice mayo que inicie en reina a ver que te quieron por aquí ya te dije que se me subió está bien mi amor está bien no pasa nada papi no pasa nada venga rey tres kills muy buenas tres kills muy buenas sí pero espero que no se te suban ni el pin ni que te hablen ni que te manden mensaje en esta por favor ok bueno entonces venga morros que entren los morrillos y las morrillas que entren mientras voy a la oficina aguanten de morros los Gracias. A ver, morros, ¿ya estamos adentro o todavía no? ¿Ya estamos adentro o todavía no? ¿Quiénes hacen falta? Faltan un chingo, ¿no? Faltan bastantitos. Ya se están poniendo de acuerdos, ya están comenzando aquí a moverle. ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! A ver... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué más esos? Entonces, vengan, morrillos, vamos a empezarla. Pónganse las pilas, porque... Si no, lo que no sabían es que el mallito los va a sacar del clan. El que no haga más de dos kilos cada quien, se va a dar clan CDM morros. Para estos son estas alas, ¿eh? No crean que nomás para coturrear. Así es de que... Pónganse las pilas. Vamos a ponerle... ¿Sí sabían que desde cuándo tiempo tienes? ¿Tienes el YouTube? Bueno, si se puede saber. El Dante. Este... En octubre empecé, Dante, a subir video. Si ves mi primer video, fue a subir video. Y posteriormente... Comencé como... Con esto de... A narrarlos, el caster. Pero, este... Lo he dejado, pues, no sé si... Ahí se ve en los videos. He dejado como dos, tres meses en un lapso. Han sido como tres lapsos que los he dejado así. Con mucho tiempo sin actividad. Últimamente ya me metí un poquito más de lleno. Ya tengo como dos meses que me metí de lleno más. Pero, este... Pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Si sabían que... Si no hacen... Kills... Se van del clan. Digo... Comentario... Nada más. A ver si no se enojan, eh. A ver si no se enojan, eh. A ver si no se enojan, papi. Tus morros. No, es porque les dije que... Para que se pongan las pilas. Reina está abajo con Kirby. Y eran más, ¿no? Creo que eran más. Pero bueno, vamos a ver. 14 morros dentro de 14 morros el tiempo y aterrizar la biblia ya se tardaron verdad a mi garganta ya ya se tardaron estos morros ninja azul ninja azul de ropa vamos a ver si es cierto vamos a ver al fabián como viene vestido ninja azul esta madre ando al rey con fabián solo machete sartén va el machete exacto solo machete dice en el grupo de whatsapp municiones limitadas a la velocidad de movimiento será venga morros ya vamos a darle papi para entrar este para entrar son nada más los del cártel del mayo papi samu creo que es 3 arriba de 3 el cade con el 40 por ciento de tiro a la cabeza para entrar al cdm que que cuáles son tus cifras para que se las pasemos al mallito igual y el vea déjanos tu número si cumples con algunos requisitos rey va el Zeus se fue hasta el 40 y zafo mira ya ves ese pinche Zeus no Zeus que paso contigo papi vámonos es pvp es de clan interno pero descalificación de integrantes eso creo jajaja no 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 te creas dante no te creas lo que dije no es cierto no es cierto no es cierto ah cabrón esto es morro se da jajaja 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 ese Fabián de aquí entre en dice jajaja jajaja quito a cabrón, como que está on live, ay ese Fabián quiere, quiere, quiere que lo corran a ese Fabián, ese Fabián, quieren que lo corran, no hace caso el Fabián, venga vamos a ver Fabián, ay Fabián, ay Fabián, Duque, Jenis, Analia, Mayito, se está subiendo el pin morros, no sé por qué se está subiendo el pin, no, ya bajo, ya, ya, Kirby, Regio, Brian, Lalo, Aquilinio, Reo, Ari, Ari de bochita, eh, Rockster, Zeus y Reina. Ah cabrón, como que se perdieron los colores, ¿no? Pero, mi internet está bueno, vamos a ver ahorita el pin. Sí, está 29, está bien, Fabián, Tobía, Denisa, Analia, Mero, Mayo, Kirby, Regio, Brian, Lalo, Aquilinio, Lalo ya saltó, eh, Lalo ya saltó, Reo, Ari, Boxster, Zeus, vamos a ver, vamos a ver estos morros, ¿a dónde vas? A la verdad tiene velocidad, jajaja, Fabián, Fabián a pic, Duque, Jenis, Jenis a pic, Analia a pic, Mayito abajo de pic y aquí tiene a uno, eh. A machetazos, puro machetazo, papá, aquí hay revuelo, eh, aquí hay revuelo, aquí hay revuelo, papá. Por eso, con razón, se me hacía raro que todos se bajaran aquí en pic, eh. Ah, qué bonito, ese de 200 le metió, eh. Y el Mero Mayo siguiéndolo a este morro, eh. Ja, 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 ja. ¿Quién es? ¿A quién está? A Lalo, a Lalo. Duque ya se llevó a uno, al Zeus. Y el Mero Mayo siguiendo a Lalo. Es que ya me lo bajó, ya me lo bajó, ya me le bajó vida. El Lalo todo asustado, vámonos corriendo. Y el Mayito atrás de él, eh. Y el Mayito atrás de él, venga morros, irá, irá. Ya se le peló Baltazar. Ah, no, ahí va, irá, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Está Kirby, Regio, ¿con quién se está pegando el tiro el Regio? No le saquen, morros, con el tal Brian, eh. Analia, se la llevaron. Ah, mi pin. Reo. Morros, no sé qué está pasando, si es el juego o soy yo, pero... Otra vez se me está subiendo, no sé por qué razón se está subiendo el pin. Ay, Dios mío santo, déjenme arreglar esto. Déjenme ver por qué se está subiendo demasiado el pin. A ver. Se va a ir un poquito la conexión. ¿Jalar bien? No sé por qué este... Se me va el internet. ¡Aja! ¡Aja! Ari, a Fabián se lo acaba de llevar, eh. Y el halo, no, el halo anda perdido. ¡Ah! ¡Ah, qué bonito! Le metió eso, eh. Ari, Rockster. Me metió la otra. ¿Qué está haciendo el mallito? ¿Qué está haciendo? Seos, Mari, me tengo que ir. Lo siento, voy a hacer algunas cosas cuando regrese, pero aún sigue siendo la transmisión. Y si no, me meto la otra que hagas. Gracias, Dante, que estés muy bien. Cuídate, gracias. Deja tu like, papi. Sobres con el mallito, eh. Sobres con el mallito. ¡Ah! ¡Ahí va, Kirby! Ahí va Kirby. Ahí va Kirby. No lo va a dejar ir, eh. No lo va a dejar ir. Yo creo que hubiera llegado más rápido corriendo. ¡Ari, a Duque! ¡Adiós! ¡Ya te caen, papi! ¡Ya te caen! ¡Ya te caen! El aquilino, el aquilino, tras del mallito, eh. ¡Atínale, papi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué le hiciste a este pobre morro, papi? Que anda atrás de tus huesitos, eh. ¡Ah! 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 Ya está a punto de caer Kirby. ¡Ah! 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 No lo dejan No lo dejan No lo dejan No lo dejan al mayito No lo dejan No lo dejan Déjalo que se cure No lo dejan Cada vez que se quiere curar No lo dejan Kirby ya se echó a otro Kirby A uno más bien Hasta que me lo dejaron Pero me lo andan buscando Mira, me lo andan buscando Mira Mira Vámonos a correr Y ahí va Mira Para que veas lo que siente El mayito Cuando andabas tras él Ándale Ya ves Y ahí va Y ahí va Brian a Kirby Brian a Kirby Es la única Es la única Que se ha llevado dos Están tras de ti No manches No manches Tres contra el mayito Tres contra el mayito Cuatro Ya se unió otro Nos traen asado Al pobre mayito Todos contra el mayito Adiós 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 Aquilino El rockster Y a su líder No lo dejan curarse Morros No sean crueles No lo dejan No lo dejan No lo dejan Rockster Ya lleva dos Rockster No papi Ni un rasguño Ni un rasguño Me lo dejaron A 34 Otro ya Otro Y se llamaba Otro Y adiós Es el halo Ahora es ese Lalo Ay Adiós El reo El reo Terminó Por ejecutar A su líder El regio Brian Lalo Y reo Ya viene A lo final Cinco Vivos Cerro No Cerro No 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 Venga morros, ¿qué van a hacer? El halo a curarse. ¿Rockster? Melee llegaron. Venga morros. ¡Aja! ¡Aja! Todos contra todos, todos contra todos. ¿Quién va a quedar vivo? Adiós, 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 adiós. Y se la llevó el Rockster. Venga morros. Y el mallito me lo traían. ¡Huido, papá! Venga, creo que eran las únicas dos salas que se iban a hacer. Vamos a ver. Sí. ¡Sale morros! Pues eso era todo. Que la pasen muy bien. Que pasen buenas noches. Que descansen. ¡Aja! ¡Sale morros! ¡Aja! ¡Si! Gracias.